El psicólogo Oscar Pérez dijo que la población está inmersa en un panorama de incertidumbre, también está viviendo una historia transgeneracional y que no es la primera vez que los nicaragüenses están abandonando el país y que esta situación viene a generar varios efectos. No es primera vez que la gente sale por una situación, en este caso, de orden o político o económico o social, de alguna manera. Entonces, es algo que hemos venido repitiendo y actualmente se está dando. Muchos hermanos nicaragüenses han estado saliendo al exilio precisamente porque no se sienten seguros. Y en ese momento inciden varias cosas en ellos que afectan su psiquis de manera prioritaria. Estamos hablando de efectos de xenofobia, por ejemplo. Estamos hablando de efectos de la inadaptación en el lugar en donde van a estar, lo que es la inseguridad, la incertidumbre, pero también aquellos aspectos de orden económico y social que les afectan muchísimo. Afirma que estas personas viven diferentes efectos y para romper estos ciclos es necesario valorar la situación que está viviendo la sociedad. Bueno, cuando hablamos de incertidumbre, estamos hablando de un proceso lleno de diferentes, tanto estigmas como inseguridad en saber que tu futuro es incierto. Entonces, de cierta manera vas a tener efectos de tanto ansiedad, estrés, pero también todos esos efectos que causan diferentes síntomas psicosomáticos. Estamos hablando de cuestiones del cuerpo que se pueden desarrollar en tu ser y es algo que les va a afectar de manera prioritaria. Aquí es donde debemos de preguntarnos qué hacer para romper con ese ciclo y es lo más importante. De hecho, una de las cosas que hay que tomar en cuenta es que para romper estos ciclos hace falta valorar qué es lo que está pasando en la actualidad. Es decir, saber que en este momento estamos inmersos en un panorama en el que es necesario tomar nuestro presente. Y eso quiere decir hacernos responsables de lo que está acarreando toda esta situación, tanto económica, política como socialmente. Una vez que nosotros somos responsables de los problemas que han habido, entonces en ese momento ya acarriados en ese presente podemos hacer una diferencia.